Hola y bienvenidos a la guía del alfa En este video voy a mostrarte 30 datos sexuales sobre el orgasmo y la sexualidad que muy posiblemente desconocías Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos videos Dicho eso, comencemos En la actualidad, un 29% de las mujeres llegan vírgenes al matrimonio Una mujer puede resultar muy excitada por un hombre de negocios que la hace soñar con volar por todo el mundo Con el fin de construir negocios exitosos y vivir la vida de sus sueños El orgasmo reduce los niveles de estrés y ansiedad debido a la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores Las endorfinas y otros químicos liberados durante el orgasmo Pueden mejorar temporalmente el estado de ánimo y reducir los sentimientos de tristeza El orgasmo puede fortalecer los lazos emocionales entre las parejas debido a la liberación de la hormona oxitocina También conocida como la hormona del amor El clítoris es una zona altamente sensible en la anatomía femenina Con más de 8000 terminaciones nerviosas dedicadas al placer Por lo que su estimulación es fundamental para el orgasmo femenino Las mujeres pueden experimentar varios tipos de orgasmos Incluyendo orgasmos clitorianos, vaginales, mixtos y hasta orgasmos a través de estimulación de pezones o zonas erógenas Las mujeres a menudo informan orgasmos más intensos y satisfactorios con la edad y la experiencia Ya que aprenden más sobre su propio cuerpo y sus preferencias sexuales Cuando las mujeres bajan el tono de voz y hablan de manera entrecortada Los hombres reciben esto como una muestra de interés sexual Ya que la interpretan como una voz seductora Tener sexo 3 veces o más por semana puede hacerte lucir entre 4 y 7 años más joven La mayoría de las mujeres experimentan orgasmos clitorianos Que son provocados por la estimulación directa o indirecta del clítoris Aunque es un tema de debate Algunas mujeres reportan tener orgasmos exclusivamente a través de la estimulación vaginal Sin necesidad de estimulación clitoriana El punto G es un área en la pared frontal de la vagina Que puede ser altamente sensitiva para algunas mujeres Y contribuir a orgasmos intensos Los aspectos emocionales y mentales también juegan un papel crucial en el orgasmo femenino La excitación mental puede ser igual de importante que la estimulación física A diferencia de los hombres Las mujeres no experimentan un periodo refractario después del orgasmo Lo que significa que pueden tener orgasmos múltiples en rápida sucesión La masturbación y el sexo ayuda a que el cuerpo se relaje y reduce la hormona del estrés Y esto hace que se facilite mucho el dormir después de su práctica El deseo sexual de una mujer alcanza su pico máximo a la edad de los 22 años Si has llegado hasta aquí y te está gustando el video No olvides hacérnoslo saber mediante un comentario y un like Cuando acabes este video te invito a pasarte por mi canal Donde hay muchos más videos como este Las mujeres tienden a perder el interés con hombres que siempre están disponibles Recuerda que lo fácil aburre, lo difícil atrae y lo imposible obsesiona Durante el orgasmo el umbral del dolor puede aumentar Lo que puede explicar por qué algunas mujeres experimentan alivio temporal de dolores como migrañas Pregunta a tu pareja qué le gusta y qué le excita La comunicación abierta y honesta es esencial para entender sus preferencias y deseos La mayoría de las mujeres experimentan orgasmos a través de la estimulación del clítoris Puedes utilizar tus dedos, la lengua o juguetes sexuales diseñados para esta área Algunas mujeres experimentan orgasmos a través de la estimulación vaginal Experimenta con diferentes tipos de movimientos y técnicas para descubrir lo que le gusta Muchas mujeres encuentran que la combinación de estimulación clitoriana y vaginal Puede ser altamente placentera y conducir a orgasmos más intensos El impulso sexual máximo de una mujer lo alcanza justo antes de llegar al orgasmo Orinar después de tener relaciones sexuales te ayudará a prevenir enfermedades sexuales Las mujeres se sienten atraídas por los hombres mediante su físico Pero acaban enamorándose por su manera de ser y cómo las hacen sentir Los juguetes sexuales como vibradores y masajeadores pueden ser útiles para la estimulación y el placer adicional Asegúrate de elegir aquellos que sean adecuados y cómodos para tu pareja Observa las señales verbales y no verbales que tu pareja pueda dar durante la intimidad Siempre detente o ajusta lo que estás haciendo si sientes que no está cómoda Mantén tu enfoque en la experiencia y el placer mutuo en lugar de obsesionarte con alcanzar el orgasmo La presión excesiva puede ser contraproducente Una conexión emocional profunda puede mejorar la experiencia sexual Fomenta la confianza y la intimidad en tu relación para que ambos se sientan más cómodos y conectados Lo más importante es recordar que cada mujer es única y tiene sus propias preferencias y necesidades La comunicación, paciencia y empatía son fundamentales en cualquier experiencia sexual satisfactoria Gracias por haber llegado hasta aquí Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte En el enlace de la descripción tienes un enlace para convertirte en un maestro de la seducción Te espero en el siguiente video Yo por mi parte me despido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video